Bueno, este ganado son aproximadamente más de mil cabezas de ganado. Estamos procediendo a hacer lo que es la disposición anticipada de los bienes, así se le llama. Esto se va a hacer el día de mañana, vamos a tener dos subastas simultáneas, una en El Blanco en Guapiles y otra en Pérez Celedón. Aproximadamente van 350 cabezas de ganado a Guapiles y 500 iniciaríamos el día de mañana en Pérez Celedón, eso es lo que tenemos proyectado. Habrá un ganado restante que podemos ponerlo en la subasta ordinaria de Pérez Celedón el día viernes. ¿Por qué tiene que hacer esto de manera tan apresurada? ¿A qué se debe? La idea de poder disponer de estos bienes de manera lo más rápido posible es por el mantenimiento que requieren todos estos movientes y en razón de eso lo disponemos de conformidad con la ley de salud animal también y las competencias que nos otorga la ley de psicotrópicos y de crimen organizado. En este momento tenemos obviamente ganado bovino y también tenemos un ganado que se llama Watusi, es de origen africano aparentemente y tenemos 10 cabezas de ese tipo de ganado, entonces vamos a proceder a disponer de esos bienes, así como 4 o 5 caballos que se van a disponer en esta subasta. Usted ha hablado de un artículo en la ley que les permite proceder con estas subastas de manera rápida, ¿cuál es ese artículo? Sí, la ley de psicotrópicos en el artículo 84 nos permite la disposición anticipada de los bienes antes de que se dicte una sentencia firme, en razón de esto si los bienes se venden, se depositan los dineros en las cuentas del ICD, si la persona se absuelve de toda pena y responsabilidad procedemos a hacer la devolución del dinero de la venta de estos bienes.